El presidente del COSEP, José Adán Aguirre y miembro de la Alianza Cívica, alegó que las sanciones internacionales no han sido generales, como lo ha manifestado el presidente Ortega, sino particulares. A la vez, Aguirre dijo que no han recibido respuesta por parte de la OEA a la solicitud enviada por la Alianza para la conformación de una comisión especial que vendría a nuestro país. Hasta el día de hoy han sido todas sanciones individuales y sanciones a personas jurídicas que son partidarias. En ese aspecto no ha habido una sanción que tenga un contenido que vaya más allá de organizaciones e individuos vinculados, en este caso, a la crisis. Creo que, de nuevo, por eso hemos insistido en que la salida está en que se dé un acuerdo lo más pronto posible. Ojalá que en ese sentido no veamos al país teniendo todavía más afectaciones. ¿Cómo se ha informado o ya han recibido ustedes de la Alianza Cívica una respuesta a la carta solicitando la conformación de la Comisión de la Organización de Estados Americanos? No se ha recibido respuesta. No hemos todavía tenido una posición oficial de parte ni de la Secretaría General, ni del Consejo Permanente, ni del Grupo de Trabajo alrededor del grupo. Creo que en ese sentido es importante y que en esta semana se debería estar viendo algún tipo de respuestas alrededor de esa dinámica. Obviamente ellos están valorando qué significó el discurso que dio el presidente Ortega. En ese sentido también están valorando lo que hemos hecho como alianza, lo que hemos expuesto como alianza, el emplazamiento que hemos hecho como alianza. Va a ser importante en ese sentido las señales que recibamos esta semana en esa relación. No solo en el punto de lo que significa la conformación de la Comisión, sino también del regreso del mismo representante del secretario general al país y que nos acompañe el día 31 en ese aspecto al encaje para esperar ahí la respuesta del gobierno ya de hecho. Según el miembro de la alianza y presidente del COSEP, José Adán Aguerri, urgen reformas electorales y elecciones adelantadas para evitar llegar hasta el 2021 con una economía devastada. Ya llegamos y aquí hay que diferenciar qué tipo de país queremos, al que queremos llegar. Ya llegamos en abril de 1990 a unas elecciones en ruina o a febrero de 1990 a unas elecciones en ruina. Entonces nosotros no queremos llegar en ruina nuevamente a un proceso de elecciones. Creo que en ese sentido es que hemos insistido en agilizar los tiempos porque todo va a ser, si esto no cambia, si no se recupera confianza y certidumbre, pues vamos a seguir con ese retroceso económico y ojalá no perdamos completamente lo que se había avanzado. Para Noticias 12, Castalia Zapata.